Una cosa, desde la época inmemoriale, que se llamaba TV Chancha primero, TV Basura después, cuando empezaron los talk show me acuerdo con Lía Salgado y todo en América, TV Basura, TV Berreca. Ya no saben cómo ponerle. Sí, porque la TV en general, como es popular, todo hecho popular para los intelectuales, es como denigrante o no les importa lo que... No, pero es que a la nata le gusta mucho lo popular, le gusta como la mezcla y siempre retaba... Jorge sí es un intelectual. ¿Eh? Jorge es un intelectual. Sí, pero no le gustan los... Por supuesto, entonces siempre tiene a las corrientes tan populares y por qué la gente mira esto. Yo lo que le diría, lo único que le diga a Jorge, sos inteligente, obviamente, y si la gente va para un lado es porque va a una evolución. La televisión no le enseña a la gente algo. Cuando hacen algo tan general le pueden decir, bueno, tirar el corchito tampoco era una ciencia. Es lo que yo decía, bueno. Pero si vamos a agarrarnos puntillosamente, era un entretenimiento, listo, no le hacía mal a nadie. No le hacía mal a nadie, exactamente. Es que no habla de nosotros, ¿eh? Perdón, Yanni. No, pero igual que hable de nosotros, está bien. Él nos mira. No, pero no. No quiere. No, pero lo que yo quiero decir es que... No, es peor. No, no, no. Esto no es solamente... No existimos. No, no. No, es que no solo hablamos y es divertido lo que sucede acá. Hay cosas que han sido muy duras y pesadas y que vos has traído investigaciones y denuncias de gente que está relacionada con el mundo del espectáculo. Pero es que no está hablando de nosotros. No, no, perdón, pero déjame terminar. Sí, pero está muy bien que hable. Y si habla, está muy bien que hable. Es una falta de respeto a la palabra. No, no me entiendes, Yanni. Está hablando de infratables. Y si habla... No, no entendés. Escuchame. Yo estoy entendiendo. La que no entiende es todo. Si habla. Sí, pero no me dejaste terminar de hablar. No, es redondo. Lo mira, este programa me parece muy bien porque no solamente, no es un chiste este programa. Por eso digo y reitero que este programa ha tocado temas, por ejemplo, los que él ha tocado. Te sentís muy tocada. No, no, no. No tengas cola de paja. No, no, mi amor, no tengo cola de paja. Por ejemplo, él ha tocado el tema y muy grave de Iliana Calabro con el tema del roci. Por ejemplo. Pero es que tiene que ver. ¿Qué anda esta chica? ¿Qué dice? Yo no lo había visto. ¿Qué haces, Caciela? Entonces, lo que quiero justamente decir es que no es todo chiste. No seas cartoneero de mí. Están cartoneando el plano. Perdón, Andrés. No, igual no entiende. No, no me interesa el plano. Terminó el tiempo. No es chiste. Pero te están robando el plano. Ángel. Con una pavada. Sí. Están berretizando. Es divertido. Me están berretizando. Ángel. ¿Qué pasa, Andrea? No sé qué le pasa a ninguna o están todas mal de la cabeza. Vamos a escuchar.